Oye Rigo Restán, esto es lo hermoso de mi sabana, nos vamos para Según, Julio Balbacela Ha nacido esta canción como las aguas, torrenciales que desborden y el sinú Turbulenta va arrasando matorrales, remolinos que va arrastrando manglares Quien detiene su corriente de inquietud, que es la inquietud, que es la inquietud Es la inquietud de un amor que llevo por dentro, arrasador como las aguas, como el viento Alguien que cura es ser mi eterna juventud, mi juventud, mi juventud Mi juventud que es imponente como el viento, rayo de sol que busca un amor sediento Soy de verano que refleja mar abierto, soy la tormenta que va rompiendo el silencio Soy de verano que refleja mar abierto, soy la tormenta que va rompiendo el silencio Soy el amor, soy el amor de mi pueblo, soy la pasión del cantor que va sintiendo Soy el hotel de la lluvia en el invierno, soy el brillante juguetear de aquel lucero Soy el surpial con ese trino lisoniero, soy el bravado, el toro bravo en su potuero Soy guapi real del campesino maquetero, soy el remar del hogar con su piel de acero Soy guapi real del campesino maquetero, soy el remar del hogar con su piel de acero Johnny Mendoza y Antonio Reyes me saludan en el ruido prestando en Venezuela Que sentimiento Oscar Ortega y Amén Pasan los años, mi juventud se acrecenta Aquí dentro tengo un corazón muy tierno, amor de puerta no envejece con el tiempo Va recorriendo la añoranza y el pensamiento, se va llenando el corazón de sentimientos De sentimientos, de sentimientos Y sentimientos de amores correspondidos, que voy vivando como el colín y las flores Y de adelante como el vuelo del viguero Soy el tirnero, soy el tirnero Y baña libre su plumaje en el diachuelo Brinda su amor que es momentáneo y pasajero De puerto en puerto como amor de marinero Soy huracán que se batir los cocoteros De puerto en puerto como amor de marinero Soy huracán que se batir los cocoteros Soy el amor, soy el amor de mi pueblo Soy la pasión del canto que va sintiendo Soy el goatear de la lluvia en el invierno Soy el brillar de la lluvia en el mistero Soy el surpear con ese trino lisoniero Soy el ramar del toro bravo en su potrero Soy huapirriar del campesino maquetero Soy el ramar del toro bravo en su pierda cero Soy huapirriar del campesino maquetero Soy el ramar del toro bravo en su pierda cero Ay, 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 ay